Todo sobre los goles de Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali, Grandes Contra Chicos Hola, sean bienvenidos a estas Deportali News Bueno gente, empezamos con la noticia así sobre los goles de Teófilo en la Liga con Deportivo Cali, Grandes Contra Chicos Luego del gol de Teófilo Gutiérrez Atlético Guilao, periodista deportivo y especialista en estadísticas de fútbol Álvaro Incapié, arroba hincapié datos, publicó esos datos sobre los que se sentó una opinión El gol de Teófilo Gutiérrez Atlético Guilao fue su tercero en Liga Betplay con Deportivo Cali y el sexto insistió en el club, los otros se los hizo en Copa a partir de ese tanto que fue el segundo En el 5-0, con el equipo ganó el cuadro, verdiblanco llegó el término de Álvaro Incapié que no pasó dinero Nadvertió por varios aficionados, el público con dato errado, 4 goles de Teófilo Gutiérrez con Deportivo Cali contra Pereira, Equidad, Río Negro y Huila Frente a los grandes no anotó en Liga Semestros 21, ni Millonarios, ni Juniors, ni Americanos, ni Tolima, Grandes contra los Chicos Hay que recordar que Álvaro Incapié se refiere solamente a los goles de Teófilo Gutiérrez con Deportivo Cali en la Liga Por eso no tiene en cuenta los dos goles que hizo América en Copa, tampoco los que le anotó al Dingo Lo que sí hacen antes de dar su opinión es agregarle un gol ante Aguilas Doraz que no fue tal Quienes marcaron ese día fueron Harald Prisao y Michael Ortega Y aquí lo vuelve a decir sobre los goles de Teófilo Gutiérrez 4 goles de Teófilo Gutiérrez con Deportivo Cali en Liga, Colombia contra Pereira, Equidad, Río Negro y Huila Entre los grandes no anotó en Liga ni Millos, ni Junior, ni Americanos, ni el propio Tolima Deja que desear mucho sobre ese tweet Incapié porque dicen que son grandes contra chicos O sea, Teófilo está un equipo grande, le ha marcado siempre equipos chicos Pero gol es gol, y sea donde sea, por cuenta O sea que ya en esos partidos que hubo Teófilo Gutiérrez en ese mes ya 6 goles con el Deportivo Cali Ojalá pues a día de diciembre que se le acabe el contrato Pueda renovar por un año más, llega una temporada más Listo, después de ahí él puede irse para donde quiera Volver al Juni y retirarse, ¿por qué no? Ser el equipo que el alma, que el más quiere, que siempre con todo suyo O retirarse donde empezó, en el Barranquilla ¿Por qué no también? O pues ya veremos para otro año si con la nueva junta directiva que acabó el Deportivo Cali Pues renovará con el Deportivo Cali O si el otro equipo ya será su definitiva Porque ya está quemando los últimos cartuchos de Ófilo Gutiérrez Él quiere seguir en Cali y está agradecido con el hinchado Miembro del Comité Sobre Teo La directiva del conjunto de su carrero le apunta a la renovación del atacante Barranquillero La Junta Directiva Deportivo Cali tuvo una sacudida luego de las elecciones presentadas En los últimos días y Luis Fernando Menan, un integrante del Comité Cutió El cuadro de Diego Cano habló acerca de los proyectos que se vinieron para el plantel Elegido por Rafael Dudamel Así es, así las cosas En un diálogo con los dueños del Balón del Cali Mena tocó a varios temas importantes que tiene que ver con el presidente del equipo Que se encuentra mucho por ingresar con las maneras Y con miras hacia el campeonato De esta forma, cuando se abordó acerca de la renovación de Teófilo Gutiérrez El nuevo integrante del Comité Cutió afirmó Que yo he estado en conversaciones con el Quierkearse en Cali Y está muy agradecido con la hinchada por la manera en la que lo han tratado De igual manera, Mena complementó afirmando que Teófilo es un hombre muy tranquilo Es muy diferente, que le pintan a los hinchas de otros equipos con relación de hablar con uno Y es una gran persona Asimismo, los objetivos que tiene el equipo Y afirmó que el domingo es el partido clave para nosotros Y era su momento de dar su respuesta Pero él ahora le apunta a Glossigari ¿Por qué no pensar en llegar a las finales y ganar a la décima historia con el cuadro de su carrero? Entre tanto, en lo que tiene que ver con la renovación del entrenador Rafael Dudamel afirmó No puedo decir por cuánto tiempo fue el contrato establecido con el entrenador Pero la junta que empieza Está contenta con Rafael Dudamel Y estoy seguro de que él va a continuar con nosotros Dudamel es de la casa Y el amor que siente por instituciones Definitivamente no lo podemos dejar ir Haremos todo para que se quede Gozabermena sobre relaciones y sensaciones sobre la estratega venezolana De esa forma, se quedan en las esperas Sobre las renovaciones de Ophiro Guti y Rafael Dudamel para la temporada 2028 A la cual, de momento, Portugal está cediendo a la Copa Sudamericana En lo que respecta a la Liga del Play El Cali está sexto con 20 unidades Y de ganar en su estadio Ante Deportes Quindío En la fecha de situaciones que le hace unos menos con los nueve finales Y aparte de eso Si gana al Deportes Quindío Podría mandar al Quindío Ya definitivamente a la vez del fútbol colombiano Pues gente El Deportivo Cali y su novio de tía Le apunta a la renovación de Rafael Dudamel Y Teófilo Guti Recibieron acercamientos y están en conversaciones Pero por ahora Todos se centran en clasificar a los finales cuadrangulares Así que, pues, bueno gente Con esto llegamos a los finales de la noticia No olvides suscribirte, comentar, suscribirte, suscribirte Seguirme en todas mis redes sociales Como siempre Acá abajo en la parte de la descripción de este video Te lo dejo No olvides suscribirte a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo esté subiendo un video nuevo Como este yo Me despido Por el día de hoy nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós